Hola a todos y bienvenido a un tutorial de cómo cambiar la textura de tu cara en Toribash. Bueno vean la descripción es muy importante que lo chequen. Sigan mis pasos. Pueden usar cualquier programa para editar pero yo usaré Photoshop. Abren la carpeta de las imágenes en la descripción. Les dejaré un link de lo que necesitan. Abren esta imagen. Pueden usar cualquier cara pero yo usaré estas porque una imagen en HD sale pixeleada. Crean una imagen en blanco cuadrada. Aviso esto es solo con el Photoshop con otros programas. No necesitan hacer un cuadrado en blanco. Copiamos la imagen y la colocamos para que quede justo a la medida. Colocan la cara en la imagen. Les recomiendo que no se pasen de los dos círculos del medio. Cuando ya esté listo bórranlo de atrás. Guardan la imagen. Van a la tienda. A texturas. Luego compran esto cuesta 200 TC. Luego van a la página estará en la descripción. Abajo donde dice inventor y dice textores le dan AI. Aquí les va a aparecer otra cosa solo le dan donde dice activar. Y ya está. Y todo el mundo te verá con esa cara hasta que la cambies. Mega patada. Ja 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 yo soy de hierro. Así que resisto mucho. Y ya está. Y ya está.